Es triste saber que ya no soy parte de ti Me duele tanto el corazón y el alma Al saber que ya no más estarás aquí Me quedo solo y triste con la soledad Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Ha pasado un año, ya no quieres nada Todo lo que extraño es tu amor en mi cama Miro nuestras fotos, los dos sonriendo Vuelvo a llamarte, quedo en el intento No sé qué hacer Las calles apagadas sin tu luz La noche llora si no estás Vuelves a machete dejándome solo, solo triste Con la soledad sin saber qué hacer Esta situación no me gusta ya Siento que voy a morir Salgo a buscarte, yo ya no te encuentro Estoy triste y en la soledad Sin saber qué hacer A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Ya, 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 a nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Y hoy quiero llorar Al saber que tú ya no estás aquí Karen Music y DJ Chris Hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estarás aquí Hoy quiero llorar Me duele saber que tú ya no estarás aquí A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso hoy quiero llorar Tal vez, chinita, cariños encontrarás Tal vez, chinita, amores no hallarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos bellos de nuestro bonito amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.